El aumento del salario mínimo aprobado para el 2017 ha sido un dolor de cabeza para los empresarios, aseguran los miembros de la Cámara de Comercio de Usulután. En algunos de los casos han recurrido al recorte de personal para sacar a flote sus negocios, agregado al aumento de algunos productos o servicios. Automáticamente se estaríamos costeando a través de los inventarios y eso es una quiebra para la empresa, pues tarde o temprano no va a poder subsanar sus compromisos crediticios, entonces sí nos vamos a ver en una situación bien delicada. Los impuestos que el gobierno ha aplicado es otro de los factores que les ha afectado, asegura este empresario. En la mayoría de los casos es transferido al consumidor final, lo que hace que el valor de la canasta básica incremente significativamente. Sí, es una situación que viene a golpear más el bolsillo de las personas de escasos recursos, que es a las que realmente se beneficiaba. Bueno, vemos que también eso va a impactar negativamente en la economía de los más necesitados. La economía de los usulutecos va de mal en peor y aunque se registre un incremento del salario, la alegría no dura mucho tiempo a la hora de evaluar los costos de la vida, pues al final el aumento en el sueldo no permite sufragar los gastos mensuales de las familias. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.